vamos a continuar a ver este hija para revisar lo tuyo ya y explicarles cómo tienen que hacer los objetivos ya te decía eso no va no sé de dónde has sacado tu ello de repente lo quieras utilizar para para términos básicos no sé qué tanto te servirán de términos básicos pero acá no va definitivamente no va te sugiero de que revises el formato que he puesto el índice va la palabra índice va centrada sí me dice lo que se ha movido esto de acá ya la palabra sigue avanzando a ver ya sigue a la hora que entra Alexis a ver un ratito un ratito ahí mira sube sube mira hazle clic delante de la palabra la la artrosis ya hazle clic a la antes de la L ya dónde está tu regla ya pues hija tienes que empezar acá en el lugar plomo jala la regla para eso tengo mi margen de regla hasta ahí el de abajo también el de abajo también hija solo jala solo jala la regla agárrala y jala agárrala y jala agárrala y jala ¿qué pasó? no puede quedar ya hazle allí jálala jálala L hasta el plomo se jala todo Miss ya no no es que tienes que jalarla de arriba ordenate primero ponla de abajo y luego la de arriba sigue ahora la otra ya pero estoy teniendo mis dudas ándate a disposición ándate a disposición ándate a márgenes disposición márgenes el primero es márgenes el primero del a ese el último el de abajo el de abajo el último más abajo más 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 ahí acá en márgenes personalizadas ahí ya ¿cuáles son los? yo te aseguro que no tiene ¿cuál es el tamaño de hoja? superior 3 inferior 3 derecho 3 ahí va 4 ahí va 4 ese es izquierdo ahí pone 4 ya lo demás es 3 por eso es que está ya 3 es que tú lo has movido acepta ¿sabes con qué se ha movido? acepta cuando le has introducido la carátula se ha movido todo ahora sí ¿viste? ahora esta tienes que baja pon el cursor delante de la palabra históricamente jala con el con la con ese botón de flecha que tienes ahí en tu en tu lácton o ya o con eso jálalo ya está ya está ¿viste? mira mira todos estos espacios que tienes ahora tú no puedes en la introducción ustedes no tienen por qué definir la artrosis estás haciendo una introducción tú no estás haciendo marco teórico acá nada más ¿por qué tienes que poner causas? creo que estás poniendo ahí abajo clasificación no tendrías por qué poner clasificación no había por qué entonces eso no ponlo en rojo nada de eso ya eso no va eso no va acá 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 va capítulo 1 capítulo 2 no sé cómo estás haciendo te sugiero de que le des una revisada al formato ya Lucía sigue bajando nada de esto acá eso es introducción mira hasta dónde se te está yendo esa no esto tú en introducción estás haciendo tu marco teórico sigue bajando quiero ver tu capítulo 2 donde está sigue bajando ya esto recién esto es recién tu introducción en la introducción tú no puedes hacer definición tú no puedes hacer causas nada de ello esto si va en la introducción te invito a que busques tu archivo en la plataforma virtual y lo te empieces a trabajar allí lo vas copiando y pegando ya avanza quiero ver tu capítulo 1 que eso ya lo hemos trabajado la semana pasada identificación un ratito un ratito identificación más arriba ya qué tan qué letra es esta esta letra sería el black 34 no tienes que ir ya tienes que ir a tu modelo mejor ya vas a andar a tu modelo y ahí lo tienes ya ahí está claramente especificado sigue bajando centro fisioterapeutico asistencial en artrosis de rodillas para la en la población ya ahora como tú estás en cuarto tú tienes que presentarlo tú solo a hija no sotomayor ya nada tiene que hacer acá para sexto sí pero para cuarto no tienes que sacar a sotomayor ya mismo ya sigue ya enero del dos mil veintitrés ya le dije eso para el caso de las de sexto ya sigue avanzando igual luego cambias esto sigue avanzando ya tu situación problemática quiero leer no allá ya en el Perú sigue ahí te falta ahí te falta este realizar las dos preguntas que te he dicho en la situación problemática ¿cuál de las preguntas no le escuché bien porque mi internet estaba fallando ya tú tienes que generar dos preguntas en relación a la artrosis de rodillas que has puesto allí una de ellas puede ser si tu empresa tendrá aceptación en la población del distrito de ICA puede ser una de ellas o sea que vaya así una pregunta ya está sigue ¿de qué manera un centro fisioterapéutico asistencial influye en la población de ICA hija a ver sigue bajando mira tus mira tus espacios ahí tienes ya creas otra pregunta tú ahí mira tus espacios la palabra D debe estar debajo de F de formulación presiona control H quien es Angie Gamboa control H ya está ya está a ver sigue bajando a ver a ver no leí no leí lo que dice arriba ya ahí no me deja sigue bajando ya pasa un ratito elaborar la creación elaborar la creación puede ser definir establecer lograr pero no elaborar tú no elaboras una creación elaboras un documento pero no una creación suprime ese día lograr la creación de un centro asistencial personalizado para la no a las lograr la creación de un centro asistencial personalizado personalizado no no ahí está ya hija la palabra personalizada personalizado el centro es género es hombre para las personas con artrosis de rodillas crear un marketing dando a conocer del nuevo servicio crear un de marketing define acá no sería crear si creas un plan de marketing o realizas marketing o realizar marketing dando a conocer el nuevo servicio y los beneficios que se le va a otorgar a la población seleccionada profesores técnicos en fisioterapia competentes para vender una atención de calidad que más dice abajo para el logro ya hasta ahí vamos a llegar lucía tienes que formatear por ejemplo en el objetivo específico tres la palabra competentes debe estar debajo de seleccionar ya mis este yo tengo una consulta porque me estaba diciendo mi compañera con la que estoy haciendo el proyecto de que nosotros hemos realizado ya nuestra encuesta ya la hicimos ya la hemos contado pero como se saca para saber cuánta población a cuántas personas le tendríamos que hacer la encuesta hija eso yo lo expliqué eso se hace a través de la calculadora muestral qué población es Ica no ajá 384 personas 384 sí ya mis este otra disculpe en en el árbol de problemas y de objetivos el formato de cuadro tiene que ser necesariamente ese o puede ser otro si tienes otro que pero que tenga el tronco que es el problema que tenga menos cantidad de cuadros es que a ver el cuadro está por a ver por por acá ella lo que me ha mandado es esto y y a ver este este formato de cuadro me dice de que para hacerlo de otra manera o sea otro modelo ya puedes hacerlo pero que tenga lo mismo es decir el problema sus causas y sus consecuencias ya la palabra escasez es con z al final donde dice escasez en la parte central en el tronco en el tronco del árbol escasez de centros de atención para la tos de rodilla en la provincia de Ica en la parte central rosada escasez en el problema hija ya ya lo viste si ya bien ya si cambia acá definitivamente también cambia el árbol de objetivos ya está no hay problema hay otra forma también de hacer el árbol yo he encontrado un modelo para hacer el formato de el formato de mi trabajo este encontro un modelo para hacerlo ¿de qué formato de qué trabajo? del árbol otro modelo tengo pero eso incluye el mismo contenido hay otra forma de denotarlo no hay problema o sea con otro diseño mejor dicho no hay inconveniente ahora del árbol sí pero modelo de proyecto no lo puedes cambiar no el modelo de proyecto no lo voy a cambiar solamente el árbol bien Lucía entonces ya está definido ya está entonces ordenate fíjate los puntos y trabajalo de acuerdo a eso bien entonces para los demás Gamboa tú recién apareces Angie la mayoría de ustedes ya tiene ¿qué pasó contigo? el mismo ¿cuál es tu situación? recién me he recuperado por el motivo de mi lapto he estado fallando y entonces no he tenido como ingresar desde la primera vez solo he estado así nada más viendo las tareas nada más ¿tienes algún este ¿tienes algún modelo o algo ya? lo que quería saber es que yo no tengo con quién hacerlo pues y entonces lo estoy ahorita haciendo sola ya no hay problema pero tú estás en qué semestre en quinto sí estoy en quinto yo estoy estudiando en las tardes ya hija entonces tienes que completar todo el proyecto y terminarlo ¿ya? sí ya mi amor ya está a ver vamos a continuar ya estoy tratando de abrir acá no sé por qué no quiere abrirme mi archivo me dice que no está que no existe que no sé qué bien acá está comparto ya está bien entonces la situación problemática entendido la formulación del problema ustedes pueden utilizar los siguientes verbos en qué medida esto creo que ya está entendido ¿ah? en qué medida puedo usar cómo puedo usar en qué grado cualquiera de estos puntos en qué medida cómo en qué grado de qué manera de qué manera la apertura de un centro fisioterapéutico asistencial en cifosis permitirá la recuperación de la movilidad la recuperación de la salud de la población del cito X ya hago mi pregunta luego yo tengo que justificar siempre encontramos una justificación para algo ¿no? es cuando yo este digo por qué tengo que por qué he hecho tal cosa ustedes también tienen que justificar por qué están realizando el proyecto qué pasaría si es que ustedes no lo realizan qué puede pasar de repente que se agudice los problemas de salud en las personas de repente que genere una prevalencia para otras enfermedades etcétera y también tienen que poner allí que están realizando el trabajo para obtener el título profesional de técnico en enfermería de técnico en fisioterapia y rehabilitación de técnico en farmacia en fin de acuerdo al modelo de su proyecto y van a plantear los objetivos los objetivos se plantean a partir de mi árbol de objetivos ya el objetivo general está íntimamente relacionado a la formulación del problema si yo digo en qué medida la creación de una guardería infantil ayudará al desarrollo biopsicomotor de los niños yo pongo aquí en objetivo general crear una guardería infantil para lograr el desarrollo biopsicomotriz de los niños de 0 a 2 años en el distrito de Tati ya generé mi objetivo general mis objetivos específicos uno tiene que ver con la infraestructura o sea con la implementación con la infraestructura el otro tiene que ver con el marketing como doy a conocer la guardería el centro fisioterapéutico la agencia de cuidados personalizados de la agencia para adultos mayores en la comunidad la creación de la botica etcétera y el último tiene que ver con los profesionales técnicos ya está estos son los tres puntos que tienen que considerar ustedes para poder realizar los objetivos y recuerden que los objetivos se plantean en AR el oír verbo infinitivo por ejemplo yo digo realizar implementar crear elaborar planificar seleccionar determinar profesionales técnicos en enfermería para brindar una atención con calidad y calidez establecer el grupo humano a brindar el servicio para lograr la satisfacción del usuario ya estoy usando AR héroe hasta acá es el trabajo de esta semana voy a ampliarles la fecha de entrega tanto del capítulo dos que se está pidiendo allí en en la en la sesión cinco y los objetivos de esta semana en la sesión seis ¿alguna consulta? ninguna licenciada bien entonces yo ya creo que tienen avanzado en gran parte ya y me completan esas dos tareas bien nos estamos ordenando para la siguiente semana buenos días buenos días buenos días los que están por favor viniendo tarde ya saben cuál es nuestro horario nuestro horario empieza nueve y media de la mañana buenas tardes buenos días Joel ya estás avanzando sí licenciada ya tengo el ¿cómo se llama? el capítulo el capítulo de la semana pasada de la quinta bien entonces hasta ahí estamos bien estamos parejos ahora los que no tienen el modelo lo descargan de la plataforma ahí está el modelo por carrera profesional Angie ¿de qué carrera eres tú? no me escuchó creo ¿de cuál es tu carrera? Mayra ese audio ya te tuve que silenciar no me quiero enterar Mayra de tu vida tienen que tener cuidado ya tienen tres años en este sistema y no saben cómo manejar el audio el audio es muy traicionero todos escuchan nos enteramos de cosas que no deberíamos buenas o malas no nos interesa porque es de cada uno ¿ya? y yo siempre cierro el audio cuando escucho algo bien jóvenes un gusto nos estamos viendo la próxima semana con las que tengo que verme hoy día las espero ¿ya? ¿dónde está Jennifer Cabrera? se me fue para revisarle su proyecto más tarde ya lo debe tener avanzado porque ella me dijo que lo estaba trabajando Vivian ¿a ti te revisó? sí ya me revisó a mí ya está todo bien me dijo con Diana Castro ah ya sí sí eso está 100% ya hija pero acá tienes que avanzarme y presentar las tareas ¿ya? sí quería comunicarle que Jennifer se había ido con Marilú a terminar ya la tesis a su casa porque ya este necesito revisarla ¿ya? me entiendo me dijo que estaba bien avanzada me dijo Marilú y Jennifer sí ya faltaba lo último nada más ya está todo ya entonces más tarde se las reviso buenas tardes buenos días buenos días buenos días buenos días gracias 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 Gracias.